D-Wash Lo siento, nunca quise herir tus sentimientos Cuanto lamento que te haya roto el corazón Esta canción es para que vuelvas Mi amor, solo quiero que sepas Que si no estás, nada es igual, no Que si no estás, mire a fatal Si no estás, que si no estás, nada es igual Que si no estás, mire a fatal Solamente te pido que me perdones Solo te estoy rogando que no me abandones Tú sabes cuáles son todas mis intenciones No quise ser culpable de que ahora tú llores Amor mío, mi corazón quedó vacío Sin ti siento mucho frío Ya no sé ni qué hacer Yo reconozco que estuve con otra Pero eso fue cuando subió la nota Inconsciente me besó la boca Y nos cogió el amanecer sin ropa Yo reconozco que estuve con otra Pero eso fue cuando subió la nota Inconsciente me besó la boca Y nos cogió el amanecer sin ropa Que si no estás, nada es igual, no Que si no estás, mire a fatal Que si no estás, que si no estás, nada es igual Que si no estás, mire a fatal Yo sé que no quieres darme una oportunidad También sé que no es difícil perdonar Te prometo si vuelves a mí Yo juro hacerte feliz Yo reconozco que estuve con otra Pero eso fue cuando subió la nota Inconsciente me besó la boca Y nos cogió el amanecer sin ropa Yo reconozco que estuve con otra Pero eso fue cuando subió la nota Inconsciente me besó la boca Y nos cogió el amanecer sin ropa Que si no estás, nada es igual, no Que si no estás, mire a fatal Si no estás, que si no estás, nada es igual Que si no estás, mire a fatal D-Watch, RPM Music Con música, fa' to' la nena